...mánico, pero sí prepararnos y tomar precauciones. Una buena manera de entender mejor a qué nos estamos exponiendo es saber cómo vive una persona infectada. Francisco Cuevas tiene el testimonio de un paciente que se encuentra en cuarentena en España. Afortunadamente los síntomas del coronavirus que a mí me vienen afectando desde la semana pasada no son nada más allá de un resfriado, de un catarro. Son las palabras de Quique Mateo, un periodista deportivo recuperándose del coronavirus en un hospital en España. Quique, desde su aislamiento, compartió con Noticias Telemundo su pesadilla. No puedo recibir visitas, no puede verme nadie, y aquellos médicos que tienen que entrar, tienen que entrar con las precauciones absolutas. Quique contrajo el virus durante un viaje de trabajo en Milán, y ahora está en tratamiento, y comparte su experiencia para que todos entiendan el mal, se protejan y no entren en pánico. Si uno no es persona de riesgo y tiene un organismo normal, pues no tiene por qué preocuparse de nada porque los síntomas son leves. También sabemos que aunque afecta más a las personas mayores que a los niños, todos debemos protegernos. José Rodríguez llegó preocupado y enfermo a esta farmacia. No podía encontrar gel ni cubrebocas porque están agotadas. Yo ya no encontré nada de mascarillas, nada de alcohol, por ejemplo, ahorita que quiero alcohol. Con la llegada del coronavirus se han reportado ventas de pánico. Aquí en esta farmacia, como hay muchas, se han agotado los cubrebocas y también los desinfectantes de mano, y solamente quedan productos a precios exorbitantes. A falta de gel, expertos dicen que se puede hacer muy fácil con recetas que se encuentran por internet, con sencillos ingredientes como alcohol. Pueden buscar recetas en internet para que hagan su propio gel en casa, pero como digo, más importante es el ídolo a darse las manos. Recomendaciones que para Kike llegaron muy tarde. ¿Por contacto a través de la tos, del estornudo, o simplemente porque yo toqué algo que acababa de tocar a alguien que estaba infectado? En Los Ángeles, California, Francisco Cuevas, Noticias...